El gobernador del estado portuguesa Reinaldo Castañeda sostuvo una reunión con el estado mayor de los comités locales de abastecimiento y producción en la entidad. Este estado mayor viene a consolidar todo un esfuerzo que estamos realizando en el estado para fortalecer el sistema de distribución de alimentos y por supuesto atender a nuestro pueblo desde cada uno de los sectores, en lo territorial, en lo concreto, en el barrio, en el cacerío. Así nosotros hemos podido observar cómo ha sido el comportamiento durante este año de este sistema de distribución y también cómo ha sido la atención que las familias en portuguesa han recibido a través de los CLAP. Nosotros hemos atendido de manera fundamental las instrucciones que nos ha dado el estado mayor nacional de los CLAP a través de su secretario ejecutivo que es el compañero Freddy Bernal, quien nos ha pedido y que nos ha direccionado para mantener el ritmo de la elaboración de nuestro sistema de distribución, el mejoramiento. Ya nosotros tenemos 1.868 CLAP registrados, ellos están haciendo la distribución. En ese sentido hemos avanzado bien, estamos por recibir una importante dotación de cajas CLAP. Nosotros también estamos en proceso de la elaboración de los combos que son necesarios en el estado portuguesa para que esta semana superemos por los 70.000 familias, como es el promedio que llevamos nosotros en este momento de distribución de alimentos casa por casa a través del sistema de distribución de alimentos.